El Keno Aro parece que también juega allá abajo Bueno juega con lasiones si no me equivoco También los nombres me dicen ahí porque no cancho Si también abajo No parece que quedó único Round 1 Fight Y partimos Partió con Tozon ya Buen bloqueo ahí El momento que tiene ahí nuestro amigo Aikanaro Cuidado con los saltos porque Los golpes De Takea tienen bastante rango ahí Uy A un pixel A un pixel se iba la pelea La Sonja de Niko Geku Muy buena entrada por parte de Niko Bastante buen jugador No lo ubicaba Pero muy buena Sonja No puede entrar obviamente pero Ojo ahí Niko Cuidado con los jumps Porque los golpes De Takea tienen bastante rango Y ahora ha castigado varias veces esos saltos Hostal No este buen cap Y 1-0 para Niko Geku Oye bastante bueno Muy muy bueno Niko Geku Sonja Viene Si eres de Santiago de una región cercana Puedes empezar a jugar más presencial con los chicos Puedes empezar a jugar más presencial con los chicos Muy buen nivel De Sonja Me gustó Hay un nuevo rey Niko Geku Y con una bomba Siempre De Sonja Siempre Da Sonja y... ahí Canaro sigue con Taqueda aquí a los chicos les falta jugar más safe ehhh... Linek, el lechuguito ya ganó su primera pelea lechuguito? Line, eres Line Black Un buen bloqueo por parte de Niko como que ya se adaptó el match de Ice Canaro Bastante sólido se ve a Niko BQ se lleva un match bueno, bastante rápido, muy sólido se adaptó bastante rápido el juego de Ice Canaro Round 2 y se ha logrado bloquear todo comienza el juego, ooooh no había visto esta combinación me sorprendió ahí... Niko buena confirmación ahí por parte de Niko y se lleva a la pelea muy buen jugado por Niko y con Brutality que mejor, que mejor final Niko GQ sigue avanzando que... o si que me sorprendió hizo algo que no había visto con Sonja 2-0 2-0 viene ahí Niko... eh... Kill the Brain no sé si realmente es el Niko BQ de Echo One porque yo no juego online así que... desconozco los players del online lo más probable es que sí porque tienen el mismo nick tener... 0 0 0 0 0 Gracias.